Flor y Canto presenta Número 183 del Compendio del Catecismo ¿Cuál es la función del Colegio de los Obispos? El Colegio de los Obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, no de un obispo, sino del Colegio de los Obispos. Bueno, permitidme, primeramente, una aclaración sobre el término. ¿Qué es eso del Colegio de los Obispos? Porque dice, a ver, los obispos van a un sitio a estudiar allí. No penséis que esa confusión se me ha ocurrido a mí, porque es que resulta que en el último cónclave, mientras que había montones, miles de periodistas de todo el mundo destacados en Roma, cubriendo la noticia de la elección de un nuevo Papa, y obviamente allí había muchos periodistas no especializados en información religiosa, cuando les hablaban del Colegio Cardenalicio, pues entonces algunos de ellos le preguntaron en una rueda de prensa al portavoz de la Santa Sede, dónde estaba ubicado el colegio ese de los cardenales, el colegio en el que estudian para ser cardenales. Eso es una anécdota histórica, en la que alguno confundió el Colegio de los Cardenales o el Colegio de los Obispos como un sitio en el que uno va a estudiar y se examina. Bueno, obviamente el término colegio, colegio de los obispos o colegio de los apóstoles, tiene otro sentido, tiene sentido de que además está recogido por el diccionario de la Real Academia Española, una sociedad o corporación de personas con una misma vocación, con una misma profesión, de hecho también se habla de colegio electoral, se habla de colegio apostólico. En la vida de la Iglesia, este término de colegio apostólico, colegio de los obispos, hace referencia a esa vocación a la colegialidad, colegialidad, a esa vocación a ser un cuerpo, cuerpo de Cristo, eso es lo que significa colegio de los obispos. Bueno, pues a lo que íbamos, el número 183, muy breve, como habéis visto, lo que se dice es que ese colegio episcopal, el conjunto de los obispos de todo el mundo, también tiene la potestad suprema recibida por Jesucristo, al igual que el Papa. Fijaros, hay dos pasajes evangélicos, uno es el más conocido por nosotros, Mateo 16-19, en el que, después de que Pedro ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Bueno, esa es la imagen en la que vemos cómo le entrega la plena potestad a Pedro, la plena potestad en esas llaves, que no son llaves de ser portero de la casa, no son las llaves de la autoridad sobre la casa, o ese poder de atar y desatar. Bien, pero, eso que le dice a Pedro en Mateo 18-18, se lo dice al conjunto de los apóstoles. Fijaros, dice allí, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. En ese texto de Mateo 18-18, dirigiéndose a los apóstoles, les da también, les da esa autoridad porque comprometerse a que aquello que en la tierra aten quede atado en el cielo, o lo que desaten quede desatado en los cielos, obviamente supone dar la plena potestad. Bueno, eso, por lo tanto, al mismo tiempo que ha sido encomendado, ha reconocido al Papa y a sus sucesores, también lo es al colegio de los apóstoles. Bien, es verdad que dice este punto que los obispos, el conjunto de los obispos, tienen la plena potestad en la Iglesia, pero siempre que estén unidos a Pedro, bajo el consentimiento del Papa. ¿Cuál es el lugar en el que el colegio episcopal o apostólico visualiza de una manera especial, visualiza el ser colegio, el tener esa plena potestad? Los concilios, los concilios ecuménicos, especialmente, hay concilios ecuménicos que son universales de toda la Iglesia y luego hay concilios locales o provinciales o geográficamente sectoriales. Es ese lugar en el que los concilios, especialmente, los concilios ecuménicos de la Iglesia Universal, en el que el conjunto de los obispos, en ese lugar, en la medida en que definen una verdad de fe, etc., están ejerciendo la plena potestad que Jesús les otorgó. Bien, es verdad que decimos también que para que un concilio ecuménico sea válido y verdadero, tiene que estar aprobado o, cuanto menos, aceptado, aceptado por el Papa. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido 21 concilios ecuménicos, sin contar, por cierto, el que nos cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, porque no sé si sabéis que hubo un concilio el primero, estando viviendo los apóstoles. El capítulo 15 cuenta como subieron todos los apóstoles a Jerusalén porque tenían que hablar de un tema importante, tenían que resolver una cuestión que estaba originando problemas, y era que si para hacerse cristiano, pues uno también tenía que guardar las prescripciones de los judíos, o si un pagano podía hacerse cristiano, como finalmente se decidió, sin tener que, para ello, asumir todas las tradiciones judías como la circuncisión, etc. Se reunieron todos los obispos en Jerusalén e invocan el don del Espíritu Santo para tomar esa decisión. Ese fue el primer concilio, el de Jerusalén. Y los otros 21 concilios ecuménicos, pues muchos de ellos, a lo largo de 2.000 años, si voy a inventar algunos nombres que os serán muy conocidos. Concilio de Nicea, año 325, concilio primero de Constantinopla, concilio de Éfeso, donde se diseñó Santa María como Madre de Dios, concilio de Calcedonia, segundo concilio de Constantinopla, tercero de Constantinopla, segundo de Nicea, cuarto de Constantinopla, etc., 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 hasta que llegamos a los que han sido los tres últimos grandes concilios, que han sido el concilio de Trento, en el siglo XVI, respondiendo la crisis luterana, y el concilio Vaticano I, al final del siglo XIX, y el concilio Vaticano II, que ha sido el concilio que ha configurado, que configura en este momento la vida de la Iglesia. Ese es el momento en el que el colegio de los obispos, unidos a Pedro, están ejerciendo esa plena potestad de enseñar y de ser pastores y de guiar al pueblo por Dios encomendado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!